Bueno, el estar encerrado tiene el gran problema de que a nuestro cerebro le cuesta distinguir el día y la noche. Y ustedes saben que nosotros tenemos una hormona que se llama melatonina, que se segrega en la glándula pineal en el cerebro y se oscurece. Y esto significa que nos induce al sueño, además de tener muchas otras funciones citoprotectoras, antiinflamatorias, que inclusive se está proponiendo en el mundo que podría servir para el tratamiento del coronavirus. Y esto genera una sensación de sueño que es necesaria. Por eso se aconseja que quien está haciendo el aislamiento, trate de algunas horas de la mañana salir al patio, tomar sol, que nuestro organismo interprete lo que es el día y la noche. Tratar de mantener las rutinas y dormir mucho. Dormir mucho estimula el sistema inmunológico. Aprovechemos que estamos en casa y además de trabajar, el que pueda trabajar desde el hogar y tomar su tiempo de ocio también, tratar de recuperar esas horas de sueño que venimos perdiendo hace muchos años los seres humanos. Esto es necesario para estimular nuestro sistema inmunológico. Lo hemos planteado alguna vez, lo hemos charlado con usted, ya que estamos hablando de poder dormir y descansar bien o aprovechar este tiempo para hacerlo. También hay una sobreexposición a las pantallas por estos días y hablábamos de lo que sucede también. Digo, también hay que generar las condiciones para el buen sueño. Tal cual. En ese caso hay que tratar de tener rutinas dentro de la casa para no exagerar con el tema de las pantallas. Hay que recordar que los libros existen y que en vez de estar mirando todo el día el celular o leyendo en el celular, podemos leer con un libro y esto lo podemos hacer en el patio o en el balcón o en la puerta de la casa, abriendo la puerta sin necesidad de estar en contacto con otras personas. Y leer un libro, escuchar música, cosas que se han perdido de hacerlas con tranquilidad y exclusivamente haciendo eso, no trabajando siempre o mirando la computadora o el celular, ayudaría a que durante el día podamos ir cansándonos para llegar a la noche y poder descansar. Muchas personas, al estar tanto tiempo sin caminar, sin hacer nada, comienzan a tener insomnio. Por eso es conveniente en la casa organizar un sistema de ejercicios. Si se tiene escalera en la casa, subir y bajar las escaleras o subir y bajar un escalón haciendo el ejercicio de step o hacer un circuito en la casa y si uno tiene patio y jardín, con mucho más razón. Hay atletas que se están entrenando en su jardín y cualquiera de nosotros puede organizar eso, improvisar pequeños instrumentos para hacer ejercicio, atando a un palo de escoba unas botellas llenas de arena, pueden servir para hacer ejercicios, saltar la cuerda como hacen los boxeadores, como es un excelente ejercicio aeróbico. Es decir, hay formas, inclusive uno puede buscar en internet distintos tipos de ejercicios para hacer en la casa y el que no pueda hacerlos de pie o caminando, hay ejercicios para hacer sentado en sillas. Entonces, es un excelente momento y siempre hay que aprender que de las crisis hay que sacar oportunidades para comenzar a movernos, aunque sea dentro de la casa. Hasta sentado podemos hacer. Decía que dormir o aprovechar para descansar es bueno. ¿Hay horas igual estipuladas? Bueno, ya me había marcado diferenciar el día de la noche, pero ¿hay horas estipuladas? ¿Cuánto se recomienda o qué es lo que se recomienda como para no pasarnos de sueño y después no poder conciliarlo? Lo que siempre decimos acá, la hora de siesta es fisiológica. 15 minutos, 20 minutos y después hacer alguna rutina dentro de la casa o hacer el ejercicio o ponerse a trabajar o ponerse a leer, ponerse a estudiar. Pero la siesta corta. A la noche sí tratar de dormir las 8 horas. Estar escuchando o viendo en televisión o escuchando la radio todo el día hablar de la pandemia, lo único que puede hacer es ponernos más nerviosos, ansiosos y eso es llevarnos al insomnio. Yo les recomiendo que se informen lo necesario. Creo que ha habido ya sobre información sobre todo lo que tenemos que hacer. Entonces lo fundamental es empezar a dedicarnos a cultivar nuestro espíritu, nuestro intelecto y es el momento ideal. Estamos en nuestra casa, tenemos que aprovechar eso. También se asegura que, bueno, producto de esta situación, de un poco el estrés, el tiempo libre, ha aumentado muchísimo el tabaquismo. Esto seguramente tiene alguna relación directa con este virus que sabemos que lo que afecta fundamentalmente es a las vías respiratorias. Tal cual. Recuerden que siempre hablamos que fumar e incorporar 4.800 sustancias tóxicas a la vía aérea. Esa vía aérea se inflama, pierde el poder de defensa de esa vía aérea, entonces está más predispuesto a las infecciones respiratorias. Los pacientes fumadores tienen más refríos que las personas no fumadoras. El refrío lo producen los coronavirus. Este coronavirus es una variante de la que da el refrío todos los inviernos. Por lo tanto, fumar cigarrillos predispone a esta enfermedad, a adquirir la COVID-19. Pero también el vapear, el aspirar sustancias nuevas como las pipas de agua, los vapeadores, también pueden llegar a producir más predisposición a esta enfermedad. Y recordemos que solamente vapear puede producir un síndrome de distrés respiratorio agudo similar al que produce el virus del SARS-CoV-2. Doctor, lo último porque se venía hablando también del vínculo entre el virus, un paciente infectado y las apneas, algo que ya hemos hablado también con usted. ¿Qué conoce sobre esto? ¿Qué tan a tiempo está uno como para hacer un tratamiento? Sé que están haciendo consultorio en su clínica en particular, están haciendo consultorios virtuales como otros especialistas. Digo, para tratar tal vez ahora algunos males que pueden evitar algunos mayores. Bien, lo que estamos haciendo sí es consultas virtuales que por lo menos están sirviendo para orientar a la gente a cómo manejarse en la casa, estos consejos que estamos dando, y empezar a detectar pequeñas alteraciones de la vida diaria que pueden predisponer a poder contagiarse más fácilmente del virus. Pero lo fundamental que tenemos que decir es que evitar fumar dentro de la casa, ventilar los ambientes, evitar el contacto interhumano, salvo con los convivientes que ya quedaron dentro de la cuarentena, son las medidas, y el lavado de manos obviamente, son las medidas más importantes para prevenir la infección de este virus. Por supuesto que hay unos tratamientos que se están probando, nosotros hemos propuesto, en nuestro grupo de investigación hemos propuesto uno nuevo, vamos a ver qué repercusión tenemos a nivel nacional si se acepta esta propuesta, pero todo lo que se intenta hacer no sirve si no nos lavamos las manos y evitamos el contacto interhumano. Me va a ganar la curiosidad, doctor, quisiera saber, al menos a nivel genérico, de qué se trata la investigación. Sí, sí, yo la verdad que soy un, ¿cómo podría decir?, un portavoz del gran investigador argentino que es el doctor Daniel Cardinali, el doctor Daniel Cardinali es un prestigioso investigador del CONICET, especialista en medicina del sueño, y que ha estudiado la melatonina, que es esta hormona que segrega la glándula pineal hace muchos años. Él ha demostrado y tiene trabajos al respecto, que esta hormona es antiinflamatoria, es inmunostimulante y antioxidante, y justamente lo que produce este virus a nivel de los pulmones es una gran tormenta inflamatoria con un vuelco de citoquinas inflamatorias, que son una cantidad de sustancias que producen gran inflamación a nivel pulmonar, y la melatonina bloquea casi todas las vías posibles que desencadenan esta tormenta inflamatoria. Por supuesto que es en dosis más altas de las que se usan habitualmente para ayudar a algunos pacientes que tienen trastornos del sueño. Hasta ahora se ha probado en animales, se ha hecho una prueba en humanos, y se ha logrado establecer cuál es la dosis máxima que se puede utilizar con toda seguridad, sin casi efectos no deseados. También hay un estudio internacional con una red neuronal, que ha demostrado que podría ser efectivo contra el virus SARS-CoV-2. Tomando toda esta evidencia, es que proponemos que se podría utilizar en forma escalonada tres veces, en tres dosis, cada tres días ir aumentando la dosis, y poder ir midiendo si realmente disminuye los marcadores inflamatorios. Por otro lado, también han descrito que podría tener un efecto antiviral directo. Todo esto habría que estudiarlo, es decir, es toda una suposición, una teoría de investigación a la cual habría que poder estudiarla. Pero... Pero...